Se apura Cerro Largo, la manda en Largo, Lucero Álvarez, peinaban a la ubicación de Villar, tiene el tanto Cerro Largo, ¡está! ¡Gol! De Cerro Largo, Villar, 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 cuando caía el partido, casi que los descuentos, apareció el 13, mañana a la quiniela, a la cabeza, el 13 de Villar, Cerro Largo 1, Plaza Colonia 0. Y disculpen si me equivoco, señores, por algo yo vengo en los estrenamientos, Villar apareció, Villar lo pedíamos hace rato, y apareció Villar en velocidad, en la segunda jugada, y a cobrar, y estamos ganando un acero, meritoriamente, sin jugar un buen segundo tiempo, Villar, el autor del gol, estamos ganando un acero, y estamos ahí, en el intermedio. Es el primero de Emiliano Villar en el equipo, y el gol nueve en lo que va del año de Cerro Largo.